Fechas disponibles DJ Sombra. DJ Sombra. Disfruta el mejor show de mezclas en vivo y una animación espectacular con uno de los mejores DJs del momento. Uno de los mejores DJs del momento. DJ Sombra. Contrataciones 320-243-8423. No te quedes sin vivir una experiencia inolvidable en tu fiesta. Cumpleaños, matrimonios, grados, discotecas y mucho más. DJ animador. DJ Sombra en vivo. DJ Sombra en vivo. Contrataciones 320-243-8423. Arroba DJ Sombra 1988. DJ Sombra.